Hola, ¿qué tal? Ya está con nosotros Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero para conversar sobre las microfinanzas. Este es el tema que exponemos esta semana en esta sección aquí en TV Sur, Canal 14. Don Danilo, bienvenido y expliquémosle a la gente, ¿qué son las microfinanzas? Es muy bonita la pregunta, las microfinanzas se refieren a todos los productos y servicios relacionados con, digamos, dos elementos en común. Son operaciones dirigidas a un público muy, muy, muy pequeño, muy pequeño, un público, perdón, operaciones muy pequeñas de un público muy masivo. Son operaciones muy pequeñas, muy pequeñas, tan pequeñas que no las atienden normalmente las entidades reguladas y es un público muy amplio, es lo que se denomina, son las finanzas para la gente que está en la base de la pirámide. Son la señora que hace tortillas, el señor que tiene un tramito, el que tiene un carretoncito ahí en la sabana, el que vende ahí en el parque de Pérez Celedón. Son personas que requieren financiamiento, requieren servicios financieros en general, pero no tienen el tamaño y sobre todo no tienen, no cumplen todos los requisitos que normalmente una entidad regulada pediría. Usted ya daba algunos chispazos de lo que son, pero ¿para qué sirven las microfinanzas, don Danilo? Bueno, es correcto, es correcto. Bueno, precisamente porque hay una cantidad de personas que no logran calificar para el crédito de las entidades reguladas y entonces en ausencia de esa posibilidad, ¿qué les queda? Ir a pedir financiamiento a los prestamistas, ir a pedir créditos a personas que trabajan con tasas de interés altísimas, pero sobre todo no solo lo altas, sino que son productos que no están diseñados para ellos, no están diseñados para estas personas, para sus necesidades. Entonces, la importancia es que vienen a llenar una necesidad que la gente, uno lo ve en las redes sociales quejándose de que van a los bancos y no encuentran financiamiento. Bueno, es que el problema está asociado al hecho de que los productos que las entidades financieras tienen normalmente están muy diseñados y dirigidos a un público que cumple con ser asalariado, tener récord crediticio, tener récord crediticio aprobado. Son operaciones con montos mínimos de tal vez cinco o diez mil dólares y las microfinanzas se manejan, Johan, en operaciones a veces de quinientos dólares, seiscientos dólares. Eso es lo que se ocupa en el mundo de las microfinanzas. En este tipo de situaciones, cuando se busca un crédito no tan alto en cuanto a la cantidad de dinero que se pide, pueden entrar a jugar los prestamistas que no están reconocidos por la ley y complicar un poco el panorama, porque lamentablemente hay casos de gente que pide una cantidad de dinero baja y termina pagando cifras extratoféricas. Absolutamente. Vamos a ver. En las microfinanzas, cuando me refiero a las microfinanzas, estoy hablando de entidades reguladas, pero que ofrecen servicios de microfinanzas. No estoy pensando en un mundo aparte, ahí subterráneo, ¿verdad? No estoy pensando en entidades como hay en otros países, en Perú, en Colombia, en Bolivia, en Dominicana, en México, en Guatemala y en El Salvador, en Nicaragua. Es un mundo en donde, es un mundo aparte, donde hay entidades reguladas, pero que están dedicadas y tienen una regulación dedicada a el mundo de las microfinanzas, precisamente para evitar que las personas vayan a ese mundo de los prestamistas que le cobran hasta la vida, como bien dice usted, ¿verdad? De manera que entonces, cuando hablo de microfinanzas, estoy hablando de un sistema que lamentablemente Banca de Desarrollo no lo vino a llenar, sino es un mundo institucional en donde los productos se diseñan para un público diferente. Aquí lo que queda claro, don Danilo, y para los amigos y amigas televidentes, es que hay que buscar, no importa, un préstamo de cuánto sea, si es una cantidad baja en este caso, lo que estamos hablando en este espacio, pero que sea de forma legal para evitar una situación de riesgo. Absolutamente, absolutamente. Y ahí es donde entonces encontramos el problema de que en Costa Rica no hemos creado las condiciones ni la regulación para que surjan estas entidades. Esa es una lástima y es algo que la Oficina del Consumidor Financiero viene insistiendo porque lo ideal sería que algunas entidades logren concentrarse, especializarse en ese mundo y le eviten a las personas tener que caer en esas manos que usted y yo no deseamos. ¿Por qué siente usted con su experiencia que le cuesta al país el tema de las microfinanzas? Posiblemente, bueno, hay varias razones. Una es que nuestra normativa, nuestra regulación financiera no se ha actualizado tan rápidamente. Nos hemos quedado, la legislación bancaria es casi que la mitad del siglo pasado, le hemos hecho algunas reparaciones. La banca nacional, la banca nacionalizada hizo algún esfuerzo, pero de alguna razón se ha ido quedando otra vez en los créditos grandes, en los clientes que cumplen las condiciones y además no se ha promovido más mediante una ley moderna el surgimiento de las microfinanzas. Así que entonces tenemos ese inconveniente. Y bueno, y también no tenemos afortunadamente los niveles de pobreza que hay tal vez en Bolivia o en Dominicana, pero que sí hay una cantidad de clientes que ocupan estos servicios, definitivamente que la hay. Si ponemos en una balanza créditos grandes contra créditos pequeños, ¿es la mayoría de personas que buscan créditos pequeños en este momento en el país? Ah, sí, 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 porque es una pirámide. Las grandes corporaciones son muy grandes, ciertamente, pero son pocas, son pocas. Es como lo que ocurre con la pirámide poblacional, ¿verdad? Los millonarios, las personas con mucho, mucho dinero están ahí arriba, pero son unos pocos. La mayoría somos los que estamos en la base, ¿verdad? Y en el nivel intermedio. En la base hay una amplísima cantidad. Imagínense todos estos muchachos que hacen, que piratean en sus carritos, las señoras que hacen oficio, limpieza en las casas, las señoras que tienen una venta de cosas para celulares. Hay una inmensísima cantidad de personas que requieren financiamiento muy chiquito, de muy corto plazo, para poder movilizar su negocio, ¿verdad? Esos son miles versus unos pocos decenas o centenas, tal vez, de personas con salarios o ingresos muy, muy altos. Para eso, digamos, no tenemos por qué preocuparnos. Esa es la base de la pirámide que tenemos que preocuparnos. Muchos de estos casos, don Danilo, me imagino usted, me lo puede corroborar, son, por ejemplo, agricultores que no tienen orden patronal, que no tienen los documentos que solicitan, los requisitos extensos que solicitan para dar un crédito. Exactamente. Se está dado en el clavo, yo. La señora que quiere comprar tres vaquitas para tener, tiene un pedacito donde hay pasta y qué sé qué, ahí podría sacar queso, vender leche, sacar leche, agria, hacer helados. El señor que quiere mejorar su ganado, pero no tiene salario, ¿verdad? Entonces, tiene diez novillillos, pero quiere cambiar a una genética mejor. Entonces, va cambiando tres, cuatro novillos. La señora que quiere comprar algunos cerdos, unas cabras, unas ovejas, por supuesto que sí, exactamente. Ese sector posiblemente no es tan grande como en Nicaragua, en Salvador o Guatemala, pero claramente que en el sector agrícola tenemos una cantidad de gente que no encuentra hoy en día financiamiento para ese tipo de necesidades. Don Danilo, un resumen y una recomendación para las personas en torno a este tema interesante de las microfinanzas. Bueno, un llamado un poco a las autoridades a pensar un poco más en crear las condiciones para un verdadero mercado de microfinanzas, pero de verdad, no de palabras, sino que de verdad tengamos un mercado regulado dirigido a ese sector y además especializar a algunos funcionarios de entidades financieras para poderle llegar a este tipo de clientes. Ahí no podemos llegar con saco y corbata, ahí no podemos llegar vestidos de banqueros, ahí hay que llegar con jeans y unos zapatos bien groseros porque hay que meterse al barro y a la boñiga. Excelente, gracias. Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero que nos acompañó esta semana aquí en TV Sur Canal 14. Ojalá, como siempre, que usted aproveche estos temas para su beneficio.